¿Con qué vamos a comenzar? Por supuesto con dar los ingredientes de esta ensalada primavera con vinagreta de apio y pollito empanizado. ¡Rico, rico, rico! Y vamos a ocupar para esta rica receta 6 piezas de pechugas empanizadas, dos cucharadas de aceite de oliva saso, una taza de pasas, una taza de maíz dulce, dos zucchinis, una lechuga, dos aguacates, dos tomates de ensalada, además de eso un pepino sin semilla y para la vinagreta de apio vamos a ocupar dos tallos de apio, media cebolla picada, dos cucharadas de perejil, una taza de jugo de limón, media taza de aceite de oliva saso, pimienta, sal y una licuadora que tiene que ser por supuesto man. Yo ya estoy preparada con la mía, espero que usted esté preparado, señor Murillo, con la suya. Eso es, mire, aquí están los pulsos, aquí están las velocidades. Entonces, fantástica, con esta mi licuadora man voy a hacer esa vinagreta de apio que yo sé que a usted le va a encantar, también de diferentes colores, ahí tenemos una de color blanco con los pulsos y las velocidades. Bien, vamos entonces a comenzar, aquí tengo una cacerola como vamos a usar zucchini, este es un vegetal, señora, que tiene 90% de agua, 99% de agua y es fabulosamente rico para todo, mire qué color más lindo, para sus preparaciones, ya sea ensaladas, ya sea en guisos, por ejemplo, fantástica, es riquísimo. ¿Cómo vamos a cortar el zucchini? Para nuestra ensalada, en medias lunas. Vamos a cortar, mire qué bonito. Y luego vamos a dorar, porque este sí no lo vamos a consumir en crudo, como lo hacemos incluso con el tomate, con la cebolla, ¿verdad? Lo vamos a hacer, este lo vamos a cortar, eso es, perfecto. Vamos a cortar todo este zucchini tan rico, es espectacular, me encanta, me encanta. Pertenece a la familia de las calabacines, calabacines, zucchini, calabazas, huicoy, rico, todo, mucha, mucha, mucha agua. Vamos a colocar sobre nuestra cacerola un chorrito de saso, su aceite de oliva, para ocupar en casa también y además para todas sus preparaciones. Saso es un aceite extra virgen de oliva que no se va a descomponer en el calor, entonces es fabuloso, así que usted si quiere en casa un aceite rico y muy saludable, elija saso. Vamos a colocar los zucchini, a dorar, a saltear, mire qué rico, todos, todos, que no queda ninguno. Y lo vamos a saltear de esta manera, mire qué rico, vamos a colocar un toquecito muy pequeño de sal, nada más, para potenciar un poquito el sabor, no para que quede la preparación saladísima. Y hablando de sal, recordemos que eso es muy, muy importante. La sal se ocupa un poco para potenciar los sabores, para levantar los sabores, la sal es perfecta, pero tenga mucho cuidado con el exceso del consumo de la sal, ¿cierto? Porque puede producir problemas renales, los riñones no tienen toda la capacidad, tienen la capacidad para trabajar la sal, ¿verdad? Puede ser que los riñones son como el filtro que tenemos nosotros sobre los contaminantes que nos entran a nuestro cuerpo. Entonces, cuando nosotros tenemos demasiado consumo de sal, podemos tener algún tipo de problema. Entonces, para potenciar, un poquito, sí, chiquitito, nada más de sal, y nos queda, pero regio, regio, nuestra ensalada. Por aquí se me había perdido, por acá tengo la lechuguita. En el caso de la lechuga para la ensalada, un poquito, cortamos, nada más. Y voy a comenzar ya con nuestra ensaladera, que por aquí la tengo, a colocar la base. De la ensalada, una lechuga bien lavadita, primero. Quizás voy a dejar por acá para ir colocando para allá. Bien, sigamos. Tengo maíz dulce, ¿le gusta? El choclito, este maíz dulce es fantástico. Sobre todo porque tiene un estilo de la mazorca, como que es muy, muy entera. Muchas veces compramos este tipo de alacero lata y se ve como todo desarmado, pero este es fantástico, ¿mí? Es un choclito que es como muy ordenadito, muy, muy bonito. Y podemos colocar directamente de la lata, esto ya viene listo, y vamos colocando y lo vamos a dejar listo también para seguir decorado. Como que viene como en capita, sirve para decorarlo. Tenemos los pepinos, seguimos con los pepinos. Yo quisiera que ese vapor que sale al momento del calor, se quedara y no se nos quedara absolutamente que quede con ese sabor riquísimo el zucchini, y por eso voy a colocar una lámina de papel aluminio sobre mi cacerola. ¿Por qué? Porque esto es un gran conductor de calor además, muy rico, para... Vamos a dejarlo ahí. Y ustedes se van a dar cuenta que esto va a dorar mucho más rápido si no lo hicieran. Esta pequeña técnica del papel aluminio es fantástica, porque aparte, si lo dejo bien hacia abajo, me va a guardar todo ese calor, y la idea hoy día es ahorrar, ¿no? Esto es una forma de que ya, mire, lo vamos a demostrar. Un segundito y lo vamos a abrir. ¿Qué le parece ahora? Y va a ver usted la cantidad de vapor que hay. Y vamos a hacerlo. Mire que ya, en un minuto ya, menos. Mire cómo rápidamente comienza a dorar. Diamond usted lo encuentra en supermercados y además puede cocinar en él. Sirve para guardar sus alimentos, para protegerlos del hielo, del aire, de otros aromas. Además, Diamond con zipper, que son bolsitas, que vienen con ese cierre automático. Usted lo abre y lo vuelve a cerrar. Duran bastante, son muy higiénicos. Eso lo encuentra en todo tipo de supermercados. Mire, y ya vamos avanzando. Antes de irnos al primer corte, vamos a cortar el pepino. El pepino al igual, lindo, mire. Se ve tan rico el pepino. No suelta sus aguas ni nada de eso. Cuando uno le quita las semillas, a mí me encanta. Mire que, además bonito, si usted lo deja en la refrigeradora un ratito, bien frío. Las ensaladas, recomendado hacer eso, ¿no? Mis zucchini están que bailan ya. En un ratito que le pusimos bien. Y vamos a seguir colocando aromas y sabores en nuestra ensalada. ¿Qué le parece que le pongamos un poquito de pasa? Mire, ¿y qué diferencia? Comienza a verse la diferencia. Todas nuestras recetas están en el Club de la Chilena. No se olvide, en el Facebook, en YouTube. Y puede escribirnos a elclubdelachilena, arroba canal33.tv. Vamos a ver que creo que los zucchini ya están listos. Así. Mire, comienzan a dorar. Es que es el dorado que me gusta mucho porque es más rápido al colocarle el toquecito de... Vamos a dejarlo en papel aluminio un ratito más. Y vamos a ir al primer corte de nuestro programa del día de hoy. Gracias por estar con nosotros. Tenemos nuestros zucchini listos. Entonces los voy a sacar del calor. Mire qué maravilla. Los voy a sacar del calor. Con un toquecito, el aceite de oliva crea una capa espectacular en los vegetales. Y en todo lo que tú le coloques, aceite de saso. Es riquísimo. Impresionante. Bien. Vamos a dejar que enfríe. Vamos a dejarlo por acá. Y vamos a seguir con nuestra ensalada. A continuación tenemos aquí tomate que vamos a cortar en rodajas. Estas rodajas de tomate son perfectas. Regias, regias. Para colocarlas ya en la ensalada. Una vez las colocamos en la ensalada para que se vea. Muy bien. Eso es. Vamos a ir colocando. Todo muy bien. Cuando tenemos ya esta parte lista, vamos a ver, vamos a dejar que todavía los zucchini me parecen espectaculares. No sé ustedes, pero a mí me encantan. Bien. Cuando tenemos ya listo esta parte, tenemos aquí unas pechuguitas de pollito. Vamos a ir colocando un poquito más de pasas. ¿Cierto? Como le aderezo se lo vamos a poner al final. Vamos a colocar un poquito de verde. Y ya comienza a verse la ensalada como muy, muy rica y muy esperada. A mí me gustan mucho las ensaladas. Ya que está todavía calentito. El mismo sartén que ocupe para los zucchinis. Los voy a calentar un poquito más. Y voy a dorar estas ricas pechuguitas. Mientras tanto, cortaré el aguacate. En el caso del aguacate, lo que voy a hacer, voy a abrir. Vamos a esperar que estén bonitos. Sí. Y voy a hacer unas incisiones. ¿Cierto? Encuadrados. Eso. Y con una cucharita. Voy a sacar los trocitos. Perfecto. Y los voy a comenzar a soltar. Este me gusta. Este sí. Este también me gusta. Sobre la ensalada. Me encanta. Un poquito de aguacate. Vamos a sacar. De nuevo. Y de nuevo al mismo proceso con los demás. Miren qué bonito. Ahí salieron más grandecitos. Lo importante es que se sienta un poquito del aroma de un rico aguacate. Tenemos el aguacate. Vamos a colocar los zucchinis. Ya era adictos. Ya más fríos. Y los vamos a integrar. Esto me parece maravilloso. Esta ensalada, señora, usted la puede hacer en casa. Coloquen el nombre que usted quiera. Una ensalada primavera porque tiene mucho color, porque tiene mucho sabor y porque le falta algo muy importante que es el aderezo. Entonces, volvemos a colocar un poquito más de maíz. Miren qué bonito. Le va dando un sabor especial. Vamos de a poquito avanzando. Eso es lo importante. Ir avanzando con la receta, conversar un ratito, compuchar otro. No le parece. Y guardando de vez en cuando, todo lo que ya nos vayamos ocupando, lo vamos a ir dejando por aquí. Voy a comenzar a prepararme para hacer mi aderezo. Este aderezo de apio que me ha dejado a mí muy bien cuando he tenido amigos o he tenido que enseñar algunas vinagretas. Y esta en especial, le digo, es fenomenal. Vamos a colocar un poquito de aceite extra virgen de saso. Y luego, colocaremos las pechuguitas a dorar. Estas ya doraditas, ya vienen listas. Entonces, solo las vamos a darle un dorado para que nuestra ensalada nos quede más que espectacular, chiquillos. Ya. Fíjate, 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 fíjate. Fíjate, fíjate, fíjate. Que, si quieres cocinar rico, puedes hacerlo de tantas formas. Y una de ellas, quiero mostrarte cómo tú puedes hidratar tu proteína de soya de una manera muy efectiva, rápida, donde vas a transformar esta proteína, que es carne de soya, rápidamente en carne vegetal en trocitos. Mire qué bonito. Solo voy a colocar mi proteína sobre un bol y luego voy a colocarle agua caliente. Y esto me va a dar, uy, qué rico. Con esto, yo en un momento más voy a tener mi proteína ya lista. La osteoporosis, por ejemplo, es un problema que afecta principalmente a mujeres postmenopáusicas debido al descanso de los estrógenos. ¿Qué experimentamos? Una dieta rica en calcio, ejercicio físico y la inclusión de productos derivados de la soya contribuyen a la prevención de la pérdida ósea, ya que las isoflavonas poseen efectos estrogénicos. Eso significa que la soya nos ayuda a nosotros, las señoras, de más de 50 años ya. La soya, uy, lo dije, nos ayuda pues a tener, tiene esas cualidades, las soyas que nos ayudan a nosotros. Bien, pero también esa incaparina, que también tiene soya, fíjese. Y está reforzada con vitamina A para la visión y el crecimiento de todos los huecitos, ¿verdad? Pero además de eso, incaparina refuerza a los niños. Yo le aseguro, mire, son productos que no son caros y usted con un atolito diario puede levantar a los niños de una vez, que a veces están como decaídos y delgaditos. Bueno, ya las pechuguitas que ya vienen listas, muy fáciles, las vamos a incluir en toda nuestra ensalada. Miren, miren qué bonito, rico. Entonces usted las puede partir, hacerlas más pequeñas, como usted quiera. Pero aquí lo importante es que tenemos una ensalada que lleva proteínas vegetales exquisitos. Y le pone una tortillita tostadita y tenemos esas proteínas y esos carbohidratos, ¿verdad? Esos carbohidratos. Bueno, vamos a hacer nuestra vinagreta ocupando nuestra licuadora Má. Quiero comentarles de nuestra licuadora que los pulsos que son, dice pulsos, ¿verdad? Para batir, para puré y para picar. Funcionan, que son como las velocidades instantáneas, estos tres, para que la molienda se le dé la consistencia deseada, como las salsas, puré y picados de diferentes ingredientes y las velocidades fijas, que son 4, 5, 6, 7, para licuados y batidos, como picar hielo también, claro que sí, para ocupar, por ejemplo, su licuadora Má para frappés, vamos a ocupar las velocidades fijas y los pulsos, que son las velocidades instantáneas, ¿verdad?, que son instantáneas, ¿verdad?, son para que la molienda quede un poco más consistente. O sea que nosotros vamos a hacer, para la salsa vinagreta que vamos a hacer, o la vinagreta, vamos a ocupar los pulsos. ¿Qué le parece? Bien. Entonces, ¿qué vamos a hacer para que nos quede bien rico? Tengo por aquí apio, para hacer esta vinagreta de apio, vamos a colocar vinagreta, vamos a colocar apio, perdón, un poquito de verde, sal, vamos a incluirle un secretillo por ahí, amigos y amigas, que es el azúcar, unos cristalitos de azúcar natural. Puesto esto, ya le pusimos sal, le colocamos el apio, vamos a colocar un tach de pimienta, riquísimo. Bueno, empieza ya el aroma, ya comienza ese aroma exquisito. Vamos a colocar cebolla, ¿sí? Y luego ya pusimos los líquidos, los secos, perdón, vamos a poner los líquidos. Los líquidos va a ser el limón y el aceite de oliva de salsa. Vamos, perfecto. Quiero que quede esta vinagreta delicious, deliciosa, señora, porque le ha puesto todo lo que necesitaba. Si yo quiero agregar algo más, voy a retirar, por ejemplo, la tapita del cencho, como un dispensador y lo coloco. Por ejemplo, si se me ha quedado un pedacito de cebolla, no tengo para qué abrir todo, sino que lo coloco de esta manera. Ya. Y luego los pulsos. Miren, miren mis pulsos. Fantástico. Guau, 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 guau. Y tenemos una vinagreta fantástica. Antes de despedirnos, decirles muchas gracias por haber estado compartiendo con nosotros. Mire, este vaso es fantástico. Mire, mire mi vinagreta. Qué cosa más rica una vinagreta de apio. Usted, usted va a bañar bien toda su ensalada con la vinagreta de apio. Le va a quedar esto riquísimo y usted va a quedar como rey. ¿Por qué? Porque usó una licuadora que realmente le da para todas las recetas que usted quiera. Que es licuadora, su licuadora, man. No se olvide, no se olvide. Para mañana me despido. Ya me están echando. Viste a la criolla, la cocina argentina. ¡Chao, Che! ¡Chi es bienvenido! ¡Chao! ¡Chao, Che! ¡Chao, Che!